Hola y bienvenido de nuevo al canal El Secreto del Samadhi. En el vídeo de hoy el maestro Chaolin Heng Ji compartirá su experiencia personal de crecimiento. ¡Disfrútalo! Mi crecimiento ha sido enriquecido por diversas experiencias. Nací en Alemania, pero aprendí el antiguo arte de los templos Chaolin gracias a mi familia asiática. A pesar de obtener dos títulos universitarios y una maestría en economía, sentía que me faltaba algo en cuanto a mi conocimiento personal. A los cuatro años descubrí las prácticas monásticas que me llevaron al entrenamiento de la mente, al desarrollo del comportamiento y del cuerpo y que son las características del actual Kung Fu Chaolin. En lugar de seguir los deseos de mis padres, decidí continuar con mi vida monástica, descubriendo el valor de compartir y conectarme con los demás, la importancia del entrenamiento personal y el disfrute del tiempo libre. Aprendí que la clave está en encontrar una forma de hacer las cosas que nos gusten, compartir, conectarse, entrenamiento personal, disfrute del tiempo libre y pasiones. Me vino a la mente una historia que me contó un maestro Chaolin. Un hombre quería escalar una montaña y preguntaba a todos los viajeros que encontraba cómo habían logrado llegar a la cima, pero al final nunca escaló esa cumbre, perdiéndose la oportunidad de disfrutar del paisaje. Cada uno debe encontrar su propio camino para alcanzar los objetivos. Es fundamental no perderte vista la importancia de la experiencia personal. Las prácticas budistas ayudan a ver la vida con mayor claridad. Cuando se tiene una visión clara de las interconexiones, las relaciones se vuelven más evidentes. Cuando se tiene una comprensión vívida, no es necesario depender de otros, ni creer en algo fuera de uno mismo. Ver con claridad significa poder elegir la mejor dirección para alcanzar nuestras metas. En nuestro propio viaje personal, nos encontramos con diferentes desafíos que ralentizarán o incluso detendrán nuestro avance hacia un objetivo. En el templo Chaolin, estos desafíos se describen como los cinco obstáculos que representan diferentes estados mentales, en los que se vuelve difícil tomar las decisiones correctas. El primer obstáculo es el deseo sensual, que surge cuando prestamos atención a algo que nos provoca emociones positivas a través de una de las cinco puertas del cuerpo, la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Por ejemplo, si decidimos escalar una montaña, podríamos distraernos al encontrarnos con un restaurante en el camino, con sus deliciosos aromas y el bullicio de las personas. Si cedemos a esta tentación, no llegaremos a nuestro destino. Si el deseo se convierte en una obsesión y no queremos dejar ese lugar, no podremos obtener claridad. El segundo obstáculo es la mala voluntad, que surge de las emociones negativas hacia un objeto, una situación o una persona. Por ejemplo, durante la escalada podría comenzar a llover y no disfrutamos de la lluvia, o podríamos encontrarnos con un camino en mal estado, que no nos gusta. Estas situaciones pueden hacer que el viaje sea desagradable, a menos que aprendamos a superar esa sensación. De lo contrario, corremos el riesgo de abandonar el camino. El tercer obstáculo es la pereza, que se caracteriza por la pesadez del cuerpo y la confusión de la mente. Se manifiesta en la somnolencia, la falta de motivación y energía, y a menudo se presenta en estados depresivos. Es como estar atrapado en una celda, que dificulta cualquier esfuerzo físico o mental. Para seguir escalando, la única opción es encontrar una forma de escapar. El cuarto obstáculo es la inquietud, un estado en el que la mente es inestable y poco confiable, a menudo preocupada por el futuro o rumiando sobre el pasado. El quinto y último de los obstáculos es el escepticismo, estrechamente relacionado con la incertidumbre. En este estado es difícil tomar decisiones y concentrarse en nuestros pensamientos, ya que estamos indecisos acerca de cuál es el camino correcto. Cuando el camino está lleno de dudas, tendemos a detenernos más a menudo que a seguir adelante. Ahora que conoces los cinco obstáculos, es importante alinear y estructurar tu vida de manera que puedas prevenir su desarrollo. Si no puedes hacerlo, debes utilizar técnicas para superarlos, que constan de tres fases. La primera es reconocer el estado mental actual y aprender a aceptar, comprender y permitir que la situación o la persona sean como son. Luego debes indagar el por qué te encuentras en ese estado mental y cuáles podrían ser las consecuencias si te mantienes así. Finalmente, debes practicar la no identificación, es decir, reconocer que no eres tu cuerpo, tu mente ni tus emociones, sino que solo puedes observar estos elementos. Cada persona es única y no se puede copiar el camino de otros individuos para darle valor y significado a tu propia existencia. Debes aprender a tomar el control de ti mismo y no permitir que los obstáculos pongan fin a tu camino. De los monjes Shaolin he aprendido mucho y he vivido muchas experiencias que me han transformado profundamente. He descubierto que la verdadera fuerza no reside solo en el poder físico, sino en la disciplina de la mente. He visto cómo el autocontrol, la paciencia y la perseverancia son las claves para alcanzar nuestros sueños. He encontrado la paz interior y he descubierto que la felicidad no se encuentra en los bienes materiales ni en la aprobación de los demás, sino en uno mismo. Todos somos capaces de alcanzar la claridad mental y la sabiduría, pero es necesario encontrar el coraje para emprender un viaje interior. Un antiguo poeta chino escribió, no intentes seguir los pasos de los antepasados, sino busca lo que ellos buscaban. Lo que buscaban no era otra cosa que la verdad, la sabiduría y la iluminación. Y eso es lo que deseo que todos encuentren. ¿Qué te ha dejado este extracto? Escríbelo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Buda te bendice.